Quiero saber exactamente qué pasó. Todo empezó en la preparatoria. Éramos como amigas, inseparables. Con Raquel yo podía ser yo misma. Una verdadera amiga. Cuando de la noche a la mañana me dejó de hablar. Tras el éxito de Madre Solo Hay Dos, Ludmica Paleta regresa al streaming. Pero esta vez junto a Regina Blandón, llegamos a un Prime Video con Guerra de Likes. Una comedia que cuenta la historia de dos amigas que se pelean siendo adolescentes y pierden contacto hasta reencontrarse como adultas cuando tendrán que trabajar juntas por pura conveniencia. ¿Lograrán recomponer su amistad? ¡No! Jamás pensé que me fueran a gustar estas cosas. Resulta que tu gran amiga tenía que juntar más de 10.000 followers. Por eso te usó. Era mi única amiga. ¡Gracias! Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal de este ayuntamiento que tanto quiero. Durante los primeros meses la relación con mis compañeros del grupo municipal llegó a ser de amistad. Muy pronto el alcalde de esta ciudad, Ismael Álvarez, quiso ir bastante más allá. Es a partir de ese momento cuando empieza para mí un infierno. Han pasado 20 años desde que por primera vez en la historia de España se juzgó a un político por acoso sexual gracias a Nevenka Fernández, la primera mujer española en denunciar un caso de este tipo públicamente, enfrentándose a las machistas reacciones de la gente, los interrogatorios, la culpabilización a la víctima y mucho más. Convirtiendo su testimonio en precursor del movimiento Me Too en su país y llegando a Netflix en formato de miniserie documental para poder ayudar a cualquiera que puede estar pasando por lo mío. Una historia que pasó hace dos décadas pero que lamentablemente sigue con total vigencia al día de hoy. Yo también, ¿no? O del Cuéntalo. Yo hice algo que tenía que hacer porque si no lo hubiese hecho me hubiese muerto. I'd like each of you to get up and tell us a five minute story about your summer. Si aún no la has visto no te puedes perder Euphoria la multipremiada serie de HBO que le hizo ganar el Emmy a la bella y talentosa Zendaya. La serie toca temas bastante afines a la juventud actual como los problemas de identidad, los excesos, los traumas, las redes sociales, la amistad y la toxicidad del amor. Baby, just take your time. You're delicate. I want to tell everyone I love to at least try and change. Y la manera. Gracias por ver el video.